Por la calle de Alcalá 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 Y de estrellas, caballero, si es que quiere un ángel Narcos no cuestan dinero, y son lo primero para convencer Por la calle del pala, con la pala almidona Y los nardos apoyaos en la cadena Las flores de abierta, y sonríe de escala Por la altura de la calle del pala Y vuelve a que el terreno y le dite del coste A morarse las flores de abierta Las flores de abierta, y en mi de la vera Todo el mundo para la calle del pala